Hola niños y niñas barbillásticos, ¿qué tal estáis? Y aquí estamos en la pelea de los campeones en Paladins. Ya tocaba un vídeo de Paladins y vamos a jugar con series que... Me estoy cogiendo personajes que normalmente no juego, pero que me estáis diciendo que juegue. Para probarlos un poquitito y para ver qué tal. Y bueno, pues ya que me lo pedís, pues lo hago. En este caso, pues me toca... Varios están pidiendo, juega con series, juega con series. Vamos a hacerlo. Llevo el traje de... Soy una divina, miradme que divina, estoy como una divina. Fotos no, fotos no. Y bueno, pues eso, que llevo el traje de divina. Vamos a... Nunca juego muy poquito, la tengo a level 4, o sea que juego nada y menos. Y mi objetivo aquí en esta partida va a ser intentar currar un poquito el grupo, ayudar un poquito a la hora de la mandanza y no morir mucho, ¿vale? Principalmente va a ser no morir mucho porque no os tengo yo... Es personaje que es muy bueno, pero yo no sé llevarlo. Así que me tocará intentar no morir mucho. Y claro, por supuesto. Si no, a veces... Hombre, esto es fácil. No sales de la base y no mueres ninguna vez. No, hay que salir y hay que ayudar a tu grupo para ganar, ¿no? Porque si no, pues mal vamos. Bueno, pues eso, que me lo voy a... Lo he dicho, me vais diciendo personajes y yo los iré jugando y... Y probando. No, ya sabéis que Miss Mines, pues es Vivian, varios, ¿no? Pero hay otros personajes, hay muchos personajes que hay que probarlos y jugar, ¿no? Venga, ya estamos aquí en el lío, en el meollo de la cuestión... En la cuestión del meollo. Ese se me ha muerto. Ahí, yo intentaré curaros todo lo que pueda, pero no os emocionéis. No pensar, no pensar que tenemos un pedazo de género, ¿eh? ¿Qué se os haces aquí? Cuidado, hay quien me está... Hay quien me está tirando. ¡Venga! De momento vamos perdiendo, ¿eh? Hay que meterse... Vamos a tener que meter menos base aquí. A ver si lo vamos a curar porque... Espera, espérate, ahí bien. Un poquito ahora. Ta, 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 ta. Vale. Vamos aquí. Vale, bien. Aquí en plan... Fantasmilla. No sé cómo se llama... Es que no me sé el nombre de algunas habilidades, ¿vale? Sé usarlas. Sé para qué sirven, pero no sé el nombre exacto. Vamos, vamos, vamos por aquí. Ahí, vale. Ta, 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 bien. Eh, ahí, vale. Ahí vamos todos... Vamos todos juntitos como es una pelota de esa trasnada. Uy, ese está tocado de vida, pero... Ahora iré a intentar curarte un poquitito. Venga, va. ¿Qué? Corre demasiado. Ahí. Oh, no he llegado de tiempo. No he llegado de tiempo. No pasa nada, no pasa nada. Mira el arbolico ese. Y aquí, espérate. Ahí te curo. Ah, no has aguantado, no has aguantado. Bueno, ahí te hago implosinar y te mueres. Ahí está. Le he intentado curar, ¿eh? Lo he intentado curar. No, 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 no. Bueno, vamos a ir. Uy, cómo se cura ese arbolico, ¿eh? También. Guau, sal de ahí, Edu. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Guau. Toma. Bien. Bueno, que ahí, ahí. Ahora el otro está muy tocado. Vamos a tocar, muy tocado. Venga, 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 venga. Bien, vale. Y a ver, ¿dónde está? Vale. Vamos a curar a este... Lo has hecho muy bien. Vamos a curarte un poquitico. ¿Eh? ¿Has visto? Lo has hecho muy bien y te he curado. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos, vamos. Hace tiempo ya que... Bueno, nada, tampoco hace tanto que no se hubiera... Ya tocaba vídeo, ya tocaba vídeo de Paladins. Yo juego otros días. Juego otros días. Que... Pero tocaba, tocaba ya. A ver, vamos. Esto ya... Me queda muy poquito para llegar, para tener el pase de batalla completo. Quedan muy pocos días para acabar el pase. Pero muy poquitos días. Pero... Bueno, yo creo que me dará tiempo. Yo creo que me dará tiempo. Wow, este le están... Vamos a salir de ahí, sal de ahí. Vale. Todo está correcto, todo está bien. Vamos, de momento, 177 a 101. A ver, tú, 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 tú. Y explosión. Ahí está. Ja, ja, ja. A ver, toma ya, toma ya. Vamos a cuidarte aquí. Bien, 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 bien. Tú también. ¿Qué te ves metiéndote aquí? Vamos, eh. Muérete. Sí, señor. Ahí está. Eh, que estoy aquí en plan divina. Soy divina de la muerte. Fotos, no. O sea... Si quieren verme, que vengan al circo. O sea... Fotos. Que vengan al circo, eh. Cuidado, que me está dando aquí... Ay, ay, ay. Que estoy muy tocado de vida y no tengo Paui. Ay, me han matado. Eh, he dicho que no quería que me mataran mucho. Bueno, de momento me han matado una vez. Esta es la primera vez que muero. Vale. Pues... Pues... Venga, volvamos otra vez a... A... Ahí. Pam, 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 pam. Tala, tala, tala. Bueno, ahí. Tien, ten, 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 ten. Vamos, 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 vamos. Ahí. Bien, perfecto. Venga, vamos ahí. Vale, bien. Y... Y... Eh... 243 a 116. Vamos, 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 vamos. La cosa está muy bien. La cosa está la partida. Está... Mira, tú, te voy a pillar, te voy a pillar, te voy a pillar. Ta, 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 ta. Y ahora, toma, explosión. Toma ya. O sea, ahí está. Ta, ra, 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 ra. 250 y... Vale, va, esto va subiendo un poquito. Vale, cuidado. Tiene... Ahí, tiene el escudete. Ah, apártate. Tenemos ahí el arbolito arriba. A ver, espérate. Vente, vente, vente. Vente, piscolabis, que te curo. Ahí está. Ahí está. Es que, a ver si conocemos... Ahí el piscolabis, hombre. O sea, guau. Y... Vale. Me he curado. Bueno, estoy bastante tocadete. Vale, ahí, bien. Tabu. Taku Banana. Iba a llamarlo Hakuno Matata. O sea, acabo de matar a Hakuno Matata. Pero no, se llama Taku Banana. Que también está guapo el nombre. Taku Banana, ven para acá. 330. Vamos, vamos, vamos. Que nos queda ya muy poquito. Nos queda muy poquito. Ahí, fuera. Sí, sí, sí. Toma. Venga, va. Va. Que... ¿Cómo va? Ya está. 350. Ya, yo creo que esta partida la vamos a ganar de sobraos. De sobraos. Cuidado, porque vienen por aquí. Vale, cuidado. Vamos a apartarnos de ahí. Que la cosa se ponía fea. Pero ahí está. Sí, señor. Ahí, apoyándome. O sea, aquí tengo que curarles. Vamos a curar un poquito aquí. Espera un poquito que te curo. Espera un poquito que tenga la actividad activada. Ahí está. Vale, bien, bien, bien. Y victoria. Se acabó. Genial. No está mal. No está mal. Bueno, pues eso, chicos. Vamos a ver la... El... Furakila. El nombre este... Complicado de pronunciar. A ver lo que ha hecho. Ah, bueno, sí. Usar la última y claro. Con la última, pas, 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 pas y ya está. Y pum. Vale. Bueno, pues vamos a ver qué tal las estadísticas. Y ya digo que... Poquito a poco. Poquito a poco vamos haciendo ya todo. Hay que meterle palicillas al juego. La verdad que el juego... Me encanta. Jugarlo en la Nintendo Switch. Me encanta. Ya que este juego tenía su tiempo. Pero poder jugar en la Nintendo Switch para mí ha sido todo un acierto. Le sienta genial. Le sienta genial. Hay que... Poquito a poco. Vale, pues... Bueno, o sea... Racha asesina. He curado 22.000 y he hecho 37.000 de daño. Bien. Y mejor apoyo. Vale, ahí está, chicos. Pues nada, chicos. Este ha sido el combate con series. Ya sabéis que me vais diciendo... Juega con este, juega con otro. Algunos jugaré mejor. Otros jugaré peor porque... No sé cómo se juega. Porque yo tengo Miss Mine. Y ahí, pues sí. Cuando juego Miss Mine, pues... Se nota. Se nota. Pero cuando estoy jugando a otros que no sé manejar... Pues también se nota. Por supuesto. Esto es como todo en la vida. Como toda la vida. Así que nada, chicos. Vamos a ir dejándolo aquí. Espero que os haya gustado. Espero que... Que hayáis disfrutado. Yo he disfrutado mucho jugando. Estoy disfrutando mucho jugando. Y espero que el juego salga pronto. Gratuito. En la Nintendo Switch. Porque me gustaría muchísimo, muchísimo jugar. Con todos vosotros a este juego. Porque realmente estoy disfrutando muchísimo. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!